Es tanta la emoción de regresar a casa, de abrir de nuevo la puerta, que Monso y Miguel se funden en este abrazo. Imagínate con una ilusión terrible porque estará un sin vivir. Llevamos ya dos meses fuera de nuestra casa. Ayer fue su aniversario de bodas. Ayer cumplimos 43 años de casados y el mejor regalo que hemos podido vivir. Es una de las 50 familias de La Laguna que hoy pueden volver a sus hogares tras dos meses desalojados. Con una emoción terrible. Saben que son muy afortunados. Otros vecinos de La Laguna lo perdieron todo. También me da mucha pena la gente que la ha perdido. La Guardia Civil los acompaña con medidores de gases para comprobar que no hay riesgos. Encuentran grietas causadas por los terremotos. Y muchas casas siguen todavía precintadas. Las familias no podrán regresar de inmediato porque se lo llevaron todo al marchar. Tuvimos que sacarlo todo por si acaso. Y bueno, un poco con ilusión de volver, aunque con miedo de no saber, como no ha terminado todo. Gracias. 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 Gracias.